Buenas tardes Marlon, buenas tardes televidentes. La tarde de este viernes se registró un nuevo hecho de sangre en el distrito de Barranca Bermeja, esta vez en el barrio San Judas, como una tres del distrito, más exactamente frente a la vivienda que se encuentra a mis espaldas. En esta oportunidad dos personas resultaron heridas, un joven de 19 años y lamentablemente un menor de edad de 13 años se vio involucrado en este hecho. Ambas víctimas fueron llevadas a un centro asistencial de la ciudad donde reciben atención médica. El menor de edad, según nos reportan, tiene tres heridas por impactos de arma de fuego. Esta persona pues al parecer es quien más reviste gravedad en esta situación. Las autoridades hacen presencia en el lugar para realizar las respectivas investigaciones, para dar con el paradero de esos responsables y para esclarecer este hecho, ya que no se tiene certeza si el atentado sicarial iba dirigido hacia el joven de 19 años o son víctimas colaterales de esta ola de violencia. Bueno, tenemos un caso donde se presentan dos lesionados, ambos fueron ya remitidos al hospital, en la cual pues están recibiendo atención médica, reciben impactos por arma de fuego y pues de acuerdo a esto estamos con el equipo de criminalística del grupo de investigación criminal, revisando y verificando diferentes elementos materiales probatorios. Eso está en verificación, estamos revisando en contra de quién iba a este ataque sicarial y pues lógicamente también revisando y determinando a ver los móviles que nos puedan establecer o podamos establecer en contra de quién iba a este ataque. Sí, desafortunadamente tenemos un menor de edad, como un daño colateral de este ataque, en la cual pues estamos revisando y verificando diferentes elementos que se encontraron dentro de la vivienda para poder nosotros revisar y verificar y poder determinar también esa arma de fuego con la cual he lesionado a estas personas. Este sería el primer hecho violento registrado durante el mes de marzo. Recordemos que el mes de febrero cerró con 23 víctimas mortales, producto de homicidios de estos hechos violentos que se registran en el distrito de Barranca Bermeja. Eso es un informe de Mileidy Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.